En este vídeo les voy a enseñar qué tipos de letra o qué fonts uso en mi programa de la máquina Cricut. Me estuvieron preguntando cuáles son los que más utilizo y tengo varios, aquí se los voy a enseñar. Miren, para este tipo de letra, por supuesto se tiene que acomodar para hacer el cake topper, pegarla, pero bueno, ya ese es en otro programa, pero les digo, les enseño las letras. Para este tipo de letra es esta, a ver si se vengan a ver, dice Bayamo y así se ve, esta Bayamo, vayan apuntando, es para este tipo de letra. Aquí tengo otra, esta también me encanta y esta es la Flink Stand, así se ve también. Miren qué bonita, otra muy bonita en letra pegada, pero un poco más delgadita y esta es la Embassy STD. Tengo otra que esta me gusta usarlo como para el cake topper de pasteles de niño, que está así como más gordita. Y esta es la Candice Regular, Candice Regular, algo así, y la encuentran así. Para ya terminar chicos, tenemos esta otra bien bonita y esta es la Double o Double, Double Whippet, así la encuentran. Y bueno, estas son los tipos de letras que utilizo aquí en mi programa de la Cricut, también aquí es donde edito. En este programa que es de la Cricut, aquí edito todo chicos, imágenes, letras y todo. Les digo que no les hago tutorial porque sé nada más lo necesario, incluso ya tengo en mi canal de YouTube, sí, uno que otro video donde les explico un poquito y creo que también aquí en TikTok les tengo un poquito de lo que he aprendido, ¿sale? Así es que bueno, estos fueron los tipos de letra, los fonts que más utilizo para mis cake toppers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!